La jornada corriente del 2008 Bueno, en realidad significa que son unas jornadas entrativas y pasaron bien y pasó a ser el himno, pasó a ser el himno de los jóvenes Tenemos el temor que hoy es el día nuestro día Invito a todos los jóvenes profesionales del país a la de su primera jornada provincial de ciencias económicas el 8 de septiembre en Santa Fe Te quiero tanto, un beso gracias ¡Suscríbete al canal!